La noche del martes la PNC capturó a este grupo de sujetos a quienes vinculan con estructuras delincuenciales en momentos en que se encontraban reunidos en una calle de Colonia Parada del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Tenemos a 10 personas detenidas, entre ellas una mujer, los cuales han sido detenidos por los delitos de agrupaciones ilícitas y también por tráfico ilícito de droga. Al momento que estos sujetos fueron intervenidos, los policiales encontraron además una fuerte cantidad de dinero. Se les incautó también dinero en efectivo, una cantidad de 1.380 dólares y pues también droga. Suponemos que el dinero puede ser parte de extorsión y de venta de droga. Estas capturas se realizan en el marco de la ejecución de las medidas extraordinarias para contrarrestar el accionar delincuencial. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si los detenidos habrían participado en el cometimiento de otros delitos. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.